Hola, hoy estoy con Rocío Rodríguez, que es una maestra de bailes. La verdad es que es una persona súper increíble, que es como, te enseñé desde el principio, yo soy súper nuevo en bailes y ahora me necesitan más, y la verdad voy a dar lo que hice y va. Entonces, dime, cuéntame un poco más a eso. Bueno, empecé a bailar cuando tenía 11 años, aquí en Jules Dance. La verdad es que el baile es algo súper bonito, porque te ayuda a expresarte y te ayuda, yo era una persona muy tímida, pero te ayuda a quitarte esa timidez, te ayuda a ser una persona que sepa expresar y atreverse a hacer cosas diferentes. Entonces, parte de mi personalidad y como soy es gracias a bailar. Aparte de bailar, ¿hay algo más? Bueno, estudios, ciencias de la comunicación, que es una carrera que me gusta muchísimo porque es muy variada, puedes estar desde medios escritos, radio, televisión, pero también está publicidad, fotografía, claro, es una carrera que tiene un campo muy amplio, es muy bonita y tiene bastante eficiencia. ¿Qué te motiva a ser maestra? No es que me motivara, lo que pasa es que por alguna casualidad empecé a ser maestra, o sea, no sé como que yo decidiera, o sea, empecé porque una amiga era maestra y me pidió ayuda. Entonces, yo me quedaba, o sea, no era porque tuviera que hacerlo, sino porque simplemente me quedaba ayudarla y entonces poco a poco se dieron cuenta que yo estaba haciéndolo, entonces como que ya me empezaron a jalar a ser maestra y ya tengo más de 5 años de hacerlo. Entonces, desde pre danza, que es 2 años, hasta 18 y los más grandes, o sea, he pasado por todas las edades, entonces es como que es bastante diferente en cada grupo, porque cada edad es diferente, entonces manejas una clase completamente distinta. ¿Tienes algún próximo show para...? Sí, ahorita el 19 de octubre vamos a estar con la Academia en un show y también el 9 y el 19 en el Teatro Nacional. O sea, si quieres más información, esto también va a estar en la descripción en el blog para que lo entiendan ahí. ¿Tienes algún como mensaje para no hacer algo de Guatemala? Sí, que aprendan a involucrarse con el arte, porque muchos creen que el artista guatemalteco no... no es alguien que sea profesional. Entonces, realmente nosotros sí tenemos que tener una carrera, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, no sólo que yo diga voy a bailar y ya lo siguen a bailar, o sea, hay un estudio igual los que son pintores, también los que actúan, o sea, hay un estudio detrás de mucho tiempo y esfuerzo dedicado. Entonces, que apoyen el arte, sobre todo el arte guatemalteco, porque muchísimas obras, sobre todo ahorita ha estado creciendo mucho el campo de teatro musical, ha estado demasiado. Entonces, que vayan a apoyar, lo que no sean tacaños, porque creen que pagar más de 100 pesos es más caro, pero la verdad es una producción que vale la pena ir a ver. Entonces, igual que las de Baila, entonces que realmente se involucren y aprendan a respetar a los artistas, y que apoyen a nosotros. Me recuerdo que en una clase habías dicho algo que la arte y todo como que erradicaba el racismo, ¿cómo es que? Pues no tanto como que el racismo, sino que siento que trabaja con las personas, o sea, se involucra, el arte te ayuda en tu formación, entonces crea personas integrales desde pequeñas, entonces las personas que tienen una formación artística desde pequeñas pueden desarrollarse mejor, entonces tienen más posibilidades, tienen una vida más feliz, más plena, entonces creo que para tantos problemas de violencia que tenemos en Guatemala es algo que podría valer la pena intentar incrementar más talleres de arte que sean accesibles, porque solo la clase privilegiada está teniendo, entonces que haya también para las clases bajas que puedan tener acceso a esto y tal vez hayan menos violencia, racismo y discriminación, porque hay mucho de eso en el país, entonces hay que trabajar con eso. Gracias. Sí, sí, gracias por todo por estar aquí. Gracias. Y si quieren ver más, entonces pasen por el barrio, pasen por el sitio.